Conectado Conectado Cuando entro llegando, ando marihuana Las viejas me atacan para darme un abrazo Vatos me saludan o muévanse al lado Muchos me conocen, soy bien respetado Y si él me odia, es culpa de la novia Eso a mí me vale, a mí qué me importa No tengo problemas, gracias a la bota La música no jala, den regreso a la bolsa Kilos de perico, costales de la otra Bien empacados cuando llegan a mi zona Bonsas o veintes, qué es lo que tú quieres Aquí se vende drogas hasta las pinches mujeres Padres desesperados, niños encargados Son los que la mueven en el día por el barrio Homies bien tatuados, up in the condado Some are doing life or peleando their cargo Conectado en ambos lados por los más pesados Aquí la feria es la que manda, anda, negociamos Si no la traes a la verga, muévete al lado Tengo compas que te toman por si yo los mando Affiliated and connected with the people Defenses listening, decoding all the lingo You know the estilo, stay ahead of the gringos Schooled in the yard, so we gotta stay listos Infiltrate the system like De Niro in Casino Double bags weigh like kilos with big stack casinos First you get the money, then you get the power Then you blow the fuck up like the fucking Twin Towers The sky is the limit and your road is mine Just don't get out of line, it should stay on your grind Before you end up a victim in this life of crime Gotta stay on top, it's an evolution shine So fuck with me homies if you need that line Porque estamos en clicados y apalabrados Respaldados por los jefes de ambos lados Si te la quieres rifar, pues compa rola los dados Conectado en ambos lados por los más pesados Aquí la feria es la que manda, anda, negociamos Si no la traes a la verga, muévete al lado Tengo compas que te toman por si yo los mando Conectado en ambos lados por los más pesados Aquí la feria es la que manda, anda, negociamos Si no la traes a la verga, muévete al lado Tengo compas que te toman por si yo los mando Aquí ya estamos, todo está caliente No tengo confianza, unos son sirpientes Muchos están borrachos, las viejas andan pedas Andan enojados porque al cerbo se la pelan Enter como nada, fuck all you chavalas What the fuck's a smile without a fucking cara A trial without a case is like a shooter with no aim Got them OGs on them tears without a cane Stay away from TV, no first 48 Only thing that they got is their word And their name She's can relate, there's no need to explain Don't bang with the boys if you know you can't hang Nadie se compara, represent my ganga Belly up, ese, read my fucking banca Y también el pecho, no se hagan pendejos Tengo secatrices all over my cuerpo Conectado en ambos lados por los más pesados Aquí la feria es la que manda, anda, negociamos Si no la traes a la verga, muévete al lado Tengo compas que te toman por si yo los mando Conectado en ambos lados por los más pesados Aquí la feria es la que manda, anda, negociamos Si no la traes a la verga, muévete al lado Tengo compas que te toman por si yo los mando Conectado 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 Conectado